En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a ser discípulos de la transparencia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado a pleno día, y lo que han hablado al oído, en las habitaciones más ocultas, será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar, tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. Queridos hermanos, no hay nada oculto que finalmente no vaya a ser revelado, nada secreto que permanezca en la oscuridad. La verdad siempre sale a la luz, y lejos de querer ocultar o posponer la revelación de ciertos hechos, nosotros debiéramos buscar generar espacios para la transparencia, para cuidar la convivencia humana, como hemos llamado, generando ambientes sanos y climas luminosos. No solo espacios luminosos, sino aspectos en la convivencia humana que predispongan a la transparencia, al cultivo simple, a veces difícil, de la veracidad. Ojalá que todo nuestro ser irradie esa luz. Ojalá que todo nuestro ser, contagiado por aquel que es luz, sobre toda luz, pueda mirar con transparencia y pureza a los demás. ¿Cómo nos mira en esta imagen tan hermosa Jesucristo siempre a nosotros? Ojalá que con esos ojos, con esa mirada, podamos ser también un portal de luz para muchos que viven en oscuridad y en tiniebla. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es luz, sobre toda luz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.